Amigos, bienvenidos a últimas noticias de hoy. En este día traemos muy buenas noticias para el pueblo americano en general. Quédese hasta el final del video, conozca los detalles más importantes sobre cómo cualquier persona en los Estados Unidos actualmente, pueden obtener hasta 10.000 dólares directamente desde el IRS. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda muchísimo para continuar trayéndoles estas noticias. Pues así es señores, escuchen atentamente. ¿Cómo pueden recibir más de 10.000 dólares en reembolso de impuestos en los Estados Unidos con tan solo 3 créditos tributarios? A muchos contribuyentes, yo sé que les desagrada tener que declarar los impuestos. En muchas ocasiones prolongan esa responsabilidad, ya que no tienen la motivación adecuada para hacerlo. Pero si obtener más de 10.000 dólares en reembolso de impuestos no es algo lo suficientemente motivador como para presentar tu declaración de impuestos, entonces no sabría cuál es. Vamos a decirte exactamente qué tienes que hacer para calificar a 3 de los créditos fiscales más importantes en esta temporada fiscal 2024 y con los que podrías recibir esta cantidad en efectivo. El Servicio de Impuestos Internos, el IRS, tiene diferentes apoyos fiscales para hacer que las personas que ganan menos dinero en los Estados Unidos no pasen por mayores complicaciones financieras. El gobierno tiene una serie de deducciones y de créditos fiscales, con los cuales pueden o bien reducir su factura o incluso pueden recibir un reembolso de impuestos. Los créditos fiscales tienen una serie de requisitos, los cuales deben cumplirse para poder aplicar a la declaración de impuestos. La realidad es que los contribuyentes que tienen hijos podrían hasta tener un poco más de ventaja por delante, ya que pueden calificar a 3 créditos tributarios. El crédito tributario por hijos, el crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito por el cuidado de hijos independientes, con los cuales juntos podrían sumar una cantidad de hasta $11,130 dólares en reembolsos. Es decir, dinero en efectivo. No para pagar facturas, dinero en efectivo para tu bolsillo. Para que sepas cómo alcanzar esta cifra, te vamos a decir los criterios de elegibilidad coincidentes en cada uno de estos créditos fiscales. Recuerda, no es por el hecho de que tengas hijos o no, porque si no tienes hijos, igual puedes calificar a los otros dos. Solo por el hecho de tener hijos, calificas a los tres. Empezaremos por el crédito tributario por hijos, el cual puede ser de hasta $1,600 dólares reembolsables. El valor del crédito tributario por hijos actualmente es de $2,000 dólares por cada hijo menor elegible. Si no tienes una obligación fiscal, este crédito es reembolsable solo por hasta $1,600 dólares. O sea, no vas a recibir los $2,000, vas a recibir $1,600. Este beneficio se puede reclamar por cada hijo menor elegible que tenga un número de seguro social que sea válido en los Estados Unidos. Para poder reclamar este crédito, debes tener hijos que sean menores de 17 años al final del año tributario 2023 y que haya vivido más de la mitad del año contigo. También algo muy importante que debes tomar en cuenta es que debes tener un ingreso bruto ajustado mínimo de $2,500 dólares. Si no tienes esa cantidad mínima de ingresos, no podrás calificar para el reembolso. El límite de ingresos es de $400,000 dólares para los matrimonios, o sea, las personas en conjunto que declaran. Y si eres soltero, pues son $200,000 dólares. No puedes ganar más que eso. El segundo crédito es el crédito tributario por ingreso del trabajo, el cual puede tener un valor de hasta $7,430 dólares. Para el año tributario 2023, el crédito tributario por ingreso del trabajo tiene diferentes montos, y esto va dependiendo de los criterios de elegibilidad. Si no tienes un hijo menor dependiente, puedes recibir $600 dólares. Si tienes un menor calificado, puedes recibir $3,995 dólares. Si tienes dos menores calificados, puedes recibir $6,604 dólares. Y si tienes tres o más menores calificados, podrás recibir hasta $7,430 dólares. Para obtener la cantidad máxima, todos los contribuyentes deben haber ganado menos de $63,000 dólares en el año 2023. Tus hijos calificados pueden tener hasta 17 años. Simplemente cumpliendo con estos requisitos, también podrías obtener el primero que hablamos, el crédito tributario por hijos. Y de este modo, se te va a estar sumando un reembolso mínimo de $9,000 dólares, cantidad que puede aumentar dependiendo de la cantidad de hijos menores de 17 años que tengas, con los cuales podrías ir sumando $1,600 dólares extra por cada uno. El tercer crédito es el crédito por el cuidado de hijos o dependientes, el cual puede tener un valor de hasta $2,100 dólares. Quienes pagaron por el cuidado de una o más personas calificadas, para ir a trabajar o estudiar a tiempo completo, o para salir a buscar un empleo y cuyos ingresos estén dentro de los límites que son fijados por el IRS, pues pueden calificar para el crédito por el cuidado de hijos o dependientes. Y es que puedes llegar a reclamar hasta $3,000 dólares en lo que has gastado por el cuidado de un menor o un dependiente que no puedes cuidar de sí mismo. Y tienes hasta $6,000 dólares en lo gastado por dos o más menores que son dependientes calificados. Y es que dependiendo de cuáles fueron los ingresos que tú tuviste, el IRS te va a dar un crédito de hasta el 35% de los montos mencionados. Para poder dejarlo en palabras más sencillas, este crédito puede generarte un crédito máximo de $1,050 dólares por cada hijo menor dependiente calificado y un crédito máximo de $2,100 dólares por dos o más menores o hijos dependientes calificados. Entonces, si consiguieras la cantidad máxima de este crédito por el cuidado de hijos o dependientes, y aparte de esto, obtuvieras los $9,030 dólares anteriores que es sumando el crédito tributario por hijos y el crédito por ingreso del trabajo, entonces podrías estar recibiendo un reembolso en efectivo, escucha bien, en efectivo, no una reducción de factura. Podrías recibir hasta $11,130 dólares o incluso más. Pues perfecto, ahora que ya sabes esto y quieres hacer tu declaración de impuestos, para de este modo calificar a estos tres créditos, ¿cuánto tienes que pagar en tu declaración de impuestos? En el sistema tributario de los Estados Unidos se pagan porcentajes diferentes de impuestos. Todo esto varía según la cantidad de ingresos que son tributales y estos son definidos por el IRS. Y es como cualquier ingreso que esté sujeto a impuestos federales sobre el ingreso, sea derivado del trabajo o no. Y para esto hay 7 porcentajes en total en esta temporada 2024. Hay el 10%, el 12%, el 22%, el 24%, el 32%, 35% y 37%. Esto va resumido y escalonado en pocas palabras que entre más ganas, más tienes que pagar, obviamente. De acuerdo con la ley tributaria federal, es posible también deducir algunos gastos personales de tus ingresos, lo cual puede reducir la cantidad de impuestos que debes pagar o aumentar la cantidad de tu reembolso. Según el IRS, existen dos maneras de reclamar deducciones, ya sea detallándolas en tu declaración de impuestos federal o también utilizando una deducción estándar. Normalmente, un contribuyente detalla las deducciones si el total de estas es mayor que la deducción estándar de su estado civil. Por su parte, la deducción estándar es una cantidad específica, la cual puedes deducir para reducir la cantidad de tus ingresos que estén sujetos a impuestos. Esta cantidad se ajusta a cada año debido a la inflación, y esto varía según el estado civil del contribuyente, la edad y si es discapacitado o no. Pues bueno, en resumen, la deducción estándar en el año 2024, según tu estado civil, es la siguiente. Si son solteros y personas casadas, pero que declaran su impuesto por separado, son $14,600 dólares. Casados que presentan en conjunto son $29,200 dólares. Si eres jefe de familia, $21,900 dólares. Pues bien, no eres elegible al utilizar la deducción estándar si eres una persona casada que presenta su declaración como casado, pero con presentación por separado, cuyo cónyuge detalla sus deducciones. También no eres elegible si una persona que presenta una declaración por un periodo de menos de 12 meses, debido a un cambio en su método anual de contabilidad. Y por último, también no es elegible si una persona que era extranjero no residente o extranjero con doble clasificación de extranjero durante todo el año, aplica a estas excesiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.